Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte, tranquila que yo sé que te va a beses La otra vez en la playa te emborrachaste y me diste que te veste Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Con el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón ¿Qué, qué, qué? ¿Qué lo viste? Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué tú viste, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué, qué, 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 Está cogiendo cerveza de la neverita. Anda con nosotros. I can't give you everything you want. Oh, yeah, cause I have got nothing at all. I lost my red light, fighting monsters in my life. I need to fight a way out, cause I can't do it right. I cry, I cry so hard. It's not, it's not, it's not. You came into my love when I, oh, yeah, had nothing but you caught my eye. I lost my red light, fighting monsters in my life. I need to fight a way out, cause I can't do it right. I cry, I cry so hard. It's not, it's not, it's not. Run away, run away, run away, I fear. Run away, run away, I fear. Run away, run away, I fear. Run away, run away. Run away, 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 run away. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video